Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Arts Hoy les traigo un reto que se llama Ice Bucket Challenge Seguramente ya lo han visto muchísimo en internet Que en español sería el cubo de agua helada Y consiste en tirarse un cubo de agua congelada encima Me nominó a hacer ese reto Katie del canal Katie Angel Y es para apoyar a las personas que padecen la enfermedad ELA Que serían sus siglas en español Y estas serían las siglas de la enfermedad en inglés ¡Se está acabando el mundo! ¡Qué eventualidad hay aquí! Yo espero que el micrófono pueda grabar el audio Les estoy dejando las siglas para que puedan googlear Y profundizar sobre la enfermedad Pero de todas formas los invito a que se vean el videíto que hizo Katie Y les voy a dejar el enlace en la cajita de información Y se los recomiendo muchísimo porque nadie es mejor que ella Para explicar esta enfermedad ya que su abuelita la padece Es un video muy emotivo que me tocó las fibras sensibles de mi corazoncito Y por eso estoy aquí aportando mi granito de arena Pero no lo voy a hacer sola, aquí tengo al Pipi mayor y al Pipi menor Mi papá y mi hermano ¡Así que vamos para allá! ¡Ay chicos! ¡Qué frío! ¡Porque el aire no ayuda! Bueno a ver, yo voy a nominar para que haga el reto Robertico Comediante y a Iberlice ¿A quién tú vas a nominar? Y yo a Lisbeth, a Joel y a Daisy en Ecuador Y yo a todos los que están mirando este video Que lo haga y aporte también su granito de arena Un dolarito que donemos puede hacer la diferencia Y para nosotros no cambia mucho, ¿no verdad? ¿Qué es un dólar? ¿Un cafecito? Revisa en la cajita de información que ahí va a estar el enlace Sea al video de Katie ¡Ay que frío! Sea al link directo donde pueden donar y ayudar a su abuelita ¿No quieren decir nada más? No, pero no Papi, ¿cómo te sientes? Very well Very well Un besito bien grande y nos vemos en el próximo Video Tecmo ¡Gracias!